Lucha Libre Pero el tener un recuerdo como tal de aquella lucha, aquel encuentro con la redacción Como si lo estuvieras viviendo, se había perdido Y esperemos que el alcohol lo recupere y se pueda tomar como un buen recuerdo Si algo ayuda justamente a este tipo de cuestión que tú estás comentando Es el desarrollo de un buen personaje Y me atrevo a decir que Fresero creo que ha hecho bien en ese aspecto El desarrollar un personaje que ha llegado bien al agrado del público No, pues muchas gracias por el comentario Créeme lo que ha sido un personaje que se ha llevado la mayor inversión en mi vida Lo puedo decir, es mi negocio Es lo que yo soñé El Fresero Junior es lo que yo tanto soñé, que tanto anhelé Pero que nunca pensé que estuviera con tantos reflectores, con tanta polémica Créeme lo que fue un personaje creado para hacer algo diferente Pero no para tener tanto alcance Y gracias a Dios se me ha permitido tener ese alcance y estar en el ojo del huracán ¿Cómo fue llegando justamente este personaje, esta mutación? Porque recordemos que no iniciaste de esta manera ¿Cómo fuiste dando esas características a tu personaje? Fue buscando sentirme cómodo Yo siempre he entendido que cuando tú tomas un personaje o tienes un personaje Tiene que ser algo que a ti te llene, que a ti te identifique como tal Y bueno, pues el Fresero Junior es como soy yo en la vida real El Fresero es buchón, el Fresero es adinerado El Fresero busca tener esa parte de identidad con la gente Que la gente se identifique de alguna u otra manera con eso Entonces yo creo que el Fresero Junior tiene para ser algo más Y si algo se identifica, puede ser la constancia para el trabajo Pues sí, porque al final del día lo entendí, lo comprendí Que si yo quería llegar a ser una leyenda como lo es el Santo Como lo es Blue Demon, como lo fue el Perro Aguayo Pues es un trabajo constante No es a la primera, no es de llegar y Ay, ya soy fulano, ya soy sultano y lo tengo todo Creo que cuando vas cambiando de nivel Las cosas cambian Porque el domingo tuve una prueba muy fuerte Y a lo mejor un escalón que no entendía A lo mejor en las arenas periferias ya tenía un lugar Y ya era así como un luchador Pues bueno, donde la gente me respaldaba El domingo me estaba enfrentando a tres monstruos de publicidad Y donde la gente pues sí me gritaba Pero no era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces como que entrar a su ritmo, a su nivel Es volver a decir, tengo que seguir luchando Y no he ganado nada, o sea, no soy nadie todavía Para poder convertirme en una figura dentro de la lucha libre Importante tener los pies bien puestos en la tierra Y lo mencionas a través de tus redes sociales, ¿no? La lucha más importante de tu carrera La viviste este domingo pasado Sí, tuve mucho aprendizaje Tuve mucho Mucho que volver atrás Y decir, no he ganado nada Porque de momento sí sientes que ya la gente te aplaude Te busca una foto Y empiezas a ganar adeptos Pero cuando realmente te vuelves a la realidad Que no has ganado nada Que eres un personaje que vas creando Pero no te has convertido en la figura Que es místico Que es el santo Que es Blue Demon Es un trabajo constante, constante Aquí es donde realmente Perdón la expresión Pero donde se ocupan los huevos Porque aquí te tienes que amarrar un huevo Y el otro para decir Quiero buscar el estrellato A costa de lo que sea Porque hay nombres Y nadie te va a dejar llegar Eso me quedó clarísimo Aunque Wagner tiene su legado Y se va a retirar Aunque el escorpión está en su momento Aunque Rusia está en su momento Ellos no me van a dejar llegar A donde ellos están Tengo que picar piedra Y ya me lo hicieron saber Y pues bueno ¿Podemos decir que la lucha De este domingo pasado Fue un golpe de realidad? Por decirlo de alguna manera Sí, realidad personal Realidad personal Porque mucha gente me va a decir Dice buena lucha Estuvo muy bien el encuentro Pero es una realidad Que yo tengo que vivir día con día Porque te vuelvo a repetir Puedo presentar en Naucalpan En San Juan Banditlán Y la gente me arropa Y la gente me quiere Y la gente va a verme Al Fresero Junior Pero estar dentro de tres monstruos O con tres monstruos Como es Scorpión Como es Ruz Como es Wagner Como es el mismo último guerrero O sea, no es así como Es tu realidad realmente O sea, porque la fama es fantasía Tu realidad es que tú sabes Que tienes que seguir trabajando día a día Para convertirte En más de lo que ellos son Esta realidad Hay una realidad para ti Al día de hoy Que son los negociantes Un grupo que comienza a hacerse importante Como lo mencionas En las arenas de la De la periferia de la lucha libre Pero ya salió también ahí Un gallito importante Como lo es Conan Big Un personaje muy controvertido Y que quizá te puede traer Tanto apoyo Como te puede traer muchas críticas Por el tipo de personaje que es Es polémica Y como yo siempre lo he dicho Es negocio Al pensar yo en los negociantes Era eso Negociar Me había cansado de ser Como el No vas a este lado No vas a ser aquí No vas a ser allá Yo en En la vida Humana Soy comerciante Entonces ¿Qué hago? Siempre comercializar mis cosas ¿Qué hago? Siempre comercializar Lo que yo estoy haciendo Yo quiero comercializar mi trabajo Quiero negociar Me junté con cuatro Con tres de los mejores elementos independientes En cualquier terreno Nos van a toser Y nos van a tocar Y los vamos a sacar adelante Vamos a negociar Trabajar con todo Con todo el mundo Y los negociantes van a ser A lo mejor no van a ser Como los perros del mal Pero yo quiero que sean más Que los perros del mal Es un sueño Guajiro Sí Pero con trabajo Lo voy a lograr Que mis compañeros y yo Formemos una facción fuerte Delante de quien sea Y lo de Conan Big Realmente es negocio ¿Por qué? Porque Conan Big en Monterrey Pues es un personaje Célebre para una televisora El señor dice que es luchador Pues bueno A mí nadie me ha regalado nada Y te lo dije El domingo comprobé Que nadie me ha regalado nada Y yo tampoco le voy a regalar Ni reflector ni nada Si él dice que es luchador Lo va a tener que comprobar Porque yo no voy a ir Ni a jugar Ni a prestarme A un circo de Ay este Para que el señor se vea bien A mí no me interesa Él se va a subir a un ring Y él va a tener que comprobar Que realmente es luchador ¿Por qué él dice que es luchador? Yo no sé Yo no te puedo decir Si yo soy luchador O no soy luchador Si él es luchador O no es luchador Él lo tiene que comprobar Esa noche Que no es lo mismo Estar en la cámara En el programa Diciendo Soy esto Soy el otro Soy aquello O fulana cosa Él va a tener que demostrarlo El 29 de marzo En la arena colisor En la arena colisor de Monterrey En la lucha antaña Nadie está peleado con eso Nadie está peleado con payasear Pero siempre y cuando Tienes que respetar tu profesión Y yo lo que voy a hacer Este 29 de marzo Respetar mi profesión Si Conan Vick Quiere payasear Yo no voy a payasear Así la lucha Dure un minuto Dure lo que tenga que durar Yo me voy a enfocar en Wagner Y en Conan Vick Nada más voy a Hacer que se pare en el ring Ni solamente Pero yo voy a enfocarme en Wagner Porque realmente Quiero enfrentarme a las grandes ligas Quiero Sueño con ser campeón De cada lucha libre Por último ofrecero Se comenta ahorita Algo importante De la herencia Sabiendo lo sacrificado Que es la lucha libre Si te gustaría O si permitirías Que alguno de tus hijos Se dedicara a esta profesión Te mentiría Si te dijera que no A mi no me gustaría Porque hoy ya lo estoy viviendo yo O sea Mi mamá me decía Del luchador O sea Entiende el sacrificio Los viajes Esto Lo otro Aquello Yo lo veía como bonito O sea La fama Los reflectores Todo estaba padre Todo estaba bonito Y pues dije No, no es una mala vida Ok, no es una mala vida Pero si sufres Sufres muchísimo Y realmente como papá No me gustaría ver Sufrir a mis hijos Hoy entiendo a mi mamá Hoy entiendo a mi papá El sacrificio que hacen El tragarse El verme sangrando El verme Que a veces no hay para los equipos A veces el equipo No te lo entregaron O la afición no se te entrega O tu personaje No está pegando ¿Sabes? Son muchas emociones Es mucha frustración Son tantas cosas Que se juntan Que te voy a hacer honesto Yo no quisiera Que mis hijos Pasaran eso Porque al final del día Es Ay wey Es algo que no se le desea A nadie Porque realmente Te voy a decir algo Y a lo mejor está mal Es un infierno Lo que se vive aquí adentro Muchos dicen No es cierto Lo que aquí se vive En la lucha libre Como tal Es un infierno Porque estás solo Hay muchos vicios Hay tantas cosas Que hay en todos lados Pero créeme La satisfacción Que te da la lucha libre No lo vas a encontrar En ningún lado Yo te lo puedo decir A mí me encanta luchar A mí me encanta estar En las arenas A mí me encanta Tomarme fotos con la gente Me encanta Yo soy feliz En la lucha libre Pero no te puedo decir Que no le voy a decir A mis hijos No lo hagan Si yo lo estoy haciendo Pero me va a doler En el alma Porque sé lo que se vive Sé el infierno Que es aquí Sé la gloria Que también es aquí Pero créeme Lo que a mí En lo personal No me gustaría Que fueran luchadores Hoy estoy diciendo Las palabras Que mi mamá me decía Yo no quiero Que seas luchador Es lo mismo que yo digo No me gustaría Que fueran luchadores Muchísimas gracias Gracias a ustedes Puro negocio